¿Qué significa soñar con vinagre? Soñar con vinagre, indica la llegada de una etapa de problemas, momentos agríos que vas a tener que afrontar. Soñar con vinagre, es considerado de mal augurio, el vinagre, anuncia rupturas, enemistades y conflictos. Soñar que bebemos vinagre, significa que tendremos, grandes peleas con familiares o personas de nuestro entorno. Beber vinagre también se asocia a beber un trago amargo y malas noticias. Soñar con derramar vinagre, significa que tendremos disgustos en nuestra casa. Soñar con condimentar con vinagre, significa que recibiremos, noticias inesperadas, ya sean buenas o malas. Usar vinagre en los vegetales, predice un empeoramiento de asuntos ya dolorosos. Si en el sueño, estamos preparando el vinagre, es indicio de situaciones desagradables ocasionadas por causa de envidias, es posible que algunas ambiciones, nos lleven a tomar decisiones equivocadas, y las consecuencias, podrían lastimar a las personas que queremos. Soñar con el vinagre, indica una nueva época en la que vas a ser el centro de la atención o destacar sobre los demás. Soñarse bebiendo vinagre, anuncia que pronto enfermará de tanto preocuparse, por algo que no está en sus manos resolver. Beberlo en sueños, puede ser también anuncio de dificultades con algún pariente o amigo, provocadas por habladurías sin trascendencia. Soñar que cocina con vinagre, significa que se siente amargado por culpa de una situación. También podría tratarse de la relación sentimental o de pareja, que está manteniendo, que no le hace feliz y le está amargando la vida. Está preocupado por ello. Soñar con comerciar con vinagre, significa que tendremos conflictos y enemistades, por temas de dinero. Gracias. 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 Gracias.